Mientras hablamos de esto, el gobierno se enfrenta a la APRA. Las críticas que vienen de todos los sectores son bienvenidas, pero creo que hay que tener cierta autoridad para poder plantearlas. El primer ministro Juan Jiménez enfiló toda su artillería contra el expresidente Alan García y su último gobierno. El lastre que queda de la época del gobierno anterior, tenemos 1.700 millones de soles en obras paradas. El señor García, al terminar su gobierno, dejó obras paralizadas por mala construcción, por problemas con los proveedores, por malos contratos, en fin. Asimismo indicó que en el Ejecutivo ya están cansados de los constantes insultos que reciben de la oposición. Estamos un poco cansados de que la oposición no solamente plantea críticas, sino que insulten, ¿no es cierto? Esos insultos que ya uno recibe permanentemente. Por su parte, el secretario general de la APRA, Jorge del Castillo, salió al frente para responder las críticas hechas por el premier Juan Jiménez. Tengo la impresión que le han mandado decir eso porque, por lo poco que pueda conocer el doctor Jiménez Mayor, no es su estilo. Y después vi a la señora Marisol Espinosa usar la misma frase, no tiene autoridad, así que eso demuestra que hay un libreto que les han dado a ambos, quizás a otro para que repitan el mismo tipo de agravio. Finalmente, del Castillo indicó que habrían grupos de inteligencia dedicados a desprestigiar a líderes políticos. No, 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 esto viene de grupos de inteligencia que asesoran al presidente del gobierno y que causan estos psicosociales. Esto es un psicosocial. Ocho de la mañana con 21 minutos, tras las fiestas, resurgieron los enfrentamientos verbales entre el APRA y Gana Perú. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, arremetió contra Alan García. Por supuesto, los atristas rapidito retaron a los nacionalistas a debatir sobre obras de ambos gobiernos. Su cuenta en la red social Twitter fue utilizada para despotricar contra el gobierno del presidente Ollantumala. El exmandatario Alan García lanzaba así serios cuestionamientos a los anuncios del último mensaje a la nación, como la política de seguridad ciudadana y la falta de inversión pública. 60 vagones del tren esperaron 6 meses, 500 proyectos detenidos. El país pide menos promesas y más obras. El hospital del Niño, Conga y 10 proyectos paralizados no son culpa del ciclo externo. El mundo no espera. Falso que el ciclo del crecimiento se agota. Usted no aprovecha la situación e inversión mundial que favorecen al Perú. La respuesta desde el Ejecutivo no se hizo esperar. Su anunciada nueva política de comunicación se estrenó así. Hay mucha gente que se considera con autoridad de salir a levantar el dedo cuando en su gobierno no hicieron nada, ni por la seguridad ciudadana, ni por el interior del país. Antes el jefe del gabinete, Juan Jiménez, recordaba algunas cifras del régimen aprista. Del lastre que queda de la época del gobierno anterior, tenemos 1.700 millones de soles en obras paradas. El señor García, al terminar su gobierno, dejó obras paralizadas. Recordó además que las investigaciones iniciadas por delitos de corrupción durante el anterior gobierno, implicaron un gasto de 1.400 millones de soles. Mientras tanto siguen los enfrentamientos entre el gobierno y miembros de la oposición tras el mensaje presidencial. Esta vez el APRA retó al oficialismo a un debate sobre los resultados de las obras de la actual y anterior gestión presidencial. El primero en devolver la pelota de la crítica al expresidente Alan García fue el premier Juan Jiménez Mayor. En el Perú estamos muy acostumbrados y somos, veo por naturaleza así, muy críticos de todo. Siempre criticamos al vecino, el raje es el deporte nacional. Le tocó después a la vicepresidenta y también congresista Marisol Espinosa. Hay mucha gente que se considera con la autoridad de salir a levantar el dedo cuando en su gobierno no hicieron nada, ni por la seguridad ciudadana, ni por el interior del país. Y es que a las pocas horas de acabado el discurso del presidente Ayatumala, desde su cuenta de Twitter García lo criticó por no aprovechar las oportunidades de la inversión mundial que favorece el país y mencionó que hay hasta 500 proyectos detenidos. Ello molestó al Ejecutivo. Lo que tenemos que hacer es también hacer una autocrítica de las cosas que se han hecho mal en el gobierno y creo que el tema de comunicaciones es un aspecto que tenemos que mejorar muchísimo. Si no somos capaces de deponer nuestros odios, de deponer nuestras indiferencias, de deponer nuestra falta de hacer cosas, no podremos salir adelante. Tras acudir al velorio del presario Julio Favre, García no ofreció ninguna declaración a la prensa sobre ese tema. Desde Chiclayo, el cobrecista Javier Velázquez Esquen retó al premier a un debate, pues asegura que el APRA impulsó el crecimiento y redujo la pobreza. Un debate sobre acciones de gobierno y no sobre insultos, sobre acciones de gobierno. Nosotros estamos en condiciones de poder poner cifras en la mesa. El presidente del Consejo de Ministros se pronunció antes de asistir a la ceremonia de acción de gracias por el Perú realizada por las iglesias evangélicas. Espinosa lo hizo acabada la misma. Por tercer año consecutivo, el jefe de Estado no asistió al acto religioso, al que acudieron además la ministra de la mujer, Ana Jara, y el ministro de Justicia, Daniel Figalo, y congresistas de la República. Las enfermeras en huelga de distintos hospitales lavaron la bandera a manera de protesta. Ellas anunciaron que entregarán hospitales y convocarán a una gran marcha nacional. Al cumplirse dos semanas de huelga nacional indefinida, aproximadamente 200 enfermeras se concentraron en la Plaza Boloñez y en Lima. Con tinas y detergente en mano, lavaron banderas para exigir al gobierno claridad y transparencia en el cumplimiento de sus promesas. Soyla Cotrina, presidenta de la Federación Nacional de Enfermeras, anunció que en las próximas horas radicalizarán su medida de fuerza. Entre mañana y pasado, yo creo que ella debe darse la entrega total de hospitales a nivel nacional y luego estaremos convocando a todas las enfermeras para concentrarnos acá en Lima y hacer una marcha de protesta por la indiferencia del gobierno. Ella criticó el mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala en lo que respecta a la solución de sus demandas. Nos ha dejado muchos insabores porque cuando él asume la presidencia de nuestro país se compromete con todos los peruanos y se compromete a mejorar la situación de los trabajadores, a terminar con los contratos administrativos y dar estabilidad laboral. En el frontis del Ministerio de Salud, un grupo de médicos del MinSA continúa la huelga de hambre. Este hombre contó que lleva más de cuatro días tomando únicamente agua. Nosotros como médicos sabemos que la ingesta de líquidos y de electrolitos es básica para poder sostenernos así como un requerimiento mínimo de glucosa que nos pueda mantener. Aseguran que solo levantarán la huelga si la ministra de Salud, Midori Dejavich, da luz verde al nombramiento de profesionales médicos, así como la escala remunerativa que vienen exigiendo desde hace años. Y al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, afirmó que la huelga médica no tiene sentido, por lo que pidió a los profesionales de la salud de poner la medida de fuerza. Precisó que el gobierno en los próximos días emitirá un decreto legislativo dando por hecho el incremento salarial que tanto pide. Mientras espera, Jiménez calificó de una actitud beligerante del comportamiento de la Federación de Médicos Peruanos, sindicato que acata un paro hace 16 días. Asimismo, consideró que el lenguaje usado por el referido sindicato es agresivo para la población, por lo que solicitó un estilo más concertador. Finalmente, el jefe del gabinete instó a los galenos a buscar espacios de diálogo. Les pediría a los médicos que le pongan su actitud. El aumento se va a realizar de todas maneras. No tiene sentido una huelga y he visto que a una doctora la han tenido que llevar a asistencia médica porque están en una protesta. Creo que la Federación Médica, que tiene el día de hoy un lenguaje muy agresivo hacia el país, hacia la población, inclusive, tiene que cambiar también su estilo. Estamos buscando generar estos aumentos, pero tengamos un estilo también concertador. Nosotros tenemos toda la posibilidad de diálogo, buscaremos los espacios para eso también, si la Federación Médica continúa en esta posición, digamos, beligerante y una posición que no está generando o abriendo los canales de posibilidades para poder hacerlo. Pero de todas maneras, quiero decirles que con la delegación de facultades legislativas que el Congreso ya nos ha otorgado, estaremos... Y los tecnólogos médicos de salud continúan en huelga. Pese a su paralización, el gerente de esta institución aseguró que está en conversaciones y que les han dado otra propuesta porque la de ellos es inviable. Llevaron arreglos florales hasta el frontis de salud. Dieron por muertas a sus autoridades y prendieron un ataúd con el nombre de la institución para la que trabajan. Este fue su día número 13 de paralización. Los tecnólogos médicos aseguraron sentirse discriminados por el maltrato de sus superiores. Nosotros tenemos una ley que ha sido aprobada ya. Lo único que falta es reconocer esa unidad orgánica para que formalmente los tecnólogos podamos realizar el trabajo que ya realizamos, pero no somos reconocidos. El gerente general de salud Ramón Guapay aseguró que en la última semana se ha reunido con ellos en siete oportunidades, pero es imposible aceptar lo que ellos piden, pues es demasiado dinero. La ley señala claramente que se atienda la posibilidad de crear una unidad orgánica, pero si tiene sustento técnico y tiene viabilidad presupuestal. Y esas dos condiciones no se dan ahora. Guapay ha dicho que les ha presentado una nueva propuesta. Hemos planteado un sistema de gestión de la calidad con entrenamiento para los 1.400 tecnólogos médicos, así mismo como para certificaciones que permitan que sean auditores certificados. Mientras se daba esta conferencia de prensa en los exteriores de salud, los tecnólogos continuaban con sus exigencias. Bien, y como ya les hemos venido 6.40 y tras exhortar a los médicos del Ministerio de Salud a levantar la huelga indefinida que acatan, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, anunció que en las próximas semanas se dará el aumento de remuneraciones para los trabajadores del sector. Hoy que la huelga médica llega a su segunda semana, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, anunció que en los próximos días se efectuarán sí o sí los aumentos para los trabajadores de este sector. El gobierno va a invertir muchos recursos de los peruanos en el mejoramiento de los sueldos de los médicos y profesionales de la salud, pero de todas maneras quiero decirles que con la delegación de facultades legislativas que el Congreso ya nos ha otorgado, estaremos emitiendo el decreto legislativo de incrementos salariales en los próximos días. En ese sentido, el jefe del gabinete hizo un llamado a los galenos, sumados a esta paralización, a dejar a un lado su medida de fuerza que perjudica a la población. No tiene ningún sentido esta huelga porque el aumento va a venir sí o sí, así que yo les pido, les exhorto a que depongan esta actitud y que regresen a sus centros de labores para atender a la población. El aumento se va a realizar sí o sí, de todas maneras, de todas maneras este mes. Sobre el anuncio de un posible paro nacional convocado por la CGTP para el mes de agosto contra la ley del servicio civil, Jiménez afirmó que el diálogo con los trabajadores aún está abierto para realizar mejoras a la norma. Hemos con ellos establecido una agenda para mejoras en el reglamento, vamos a recoger las contribuciones del sector laboral para precisar temas que ellos consideran preocupantes, hay muchos temas que les preocupan a los trabajadores que se van a arreglar en el reglamento y no van a tener ningún inconveniente. Sobre quienes se ponen a esta ley sostuvo que es sorprendente ahora que el fujimorismo pretenda aparecer como defensor de los derechos laborales en el país. Sobre las críticas hechas por Alan García al mensaje a la Nación, afirmó que estas son bienvenidas, pero que hay que tener cierta autoridad para hacerlas. En ese sentido, señaló que el segundo gobierno aprista dejó más de 1.700 millones de soles en obras paralizadas por malos contratos. El discurso presidencial sigue provocando reacciones en la oposición, ante ello el jefe del gabinete Juan Jiménez y la vicepresidenta Marisol Espinosa respondieron a las críticas de Alan García, mientras el parlamentario Javier Velásquez pidió comparar qué gobierno hizo más obras en dos años. El primero en devolver la pelota de la crítica al expresidente Alan García fue el premier Juan Jiménez Mayor. En el Perú estamos muy acostumbrados y somos, creo por naturaleza, sí, muy críticos de todo. Siempre criticamos al vecino, el raje es el deporte nacional. Le tocó después a la vicepresidenta y también congresista Marisol Espinosa. Hay mucha gente que se considera con autoridad de salir a levantar el dedo cuando en su gobierno no hicieron nada, ni por la seguridad ciudadana, ni por el interior del país. Y es que a las pocas horas de acabado el discurso del presidente Ayantumala, desde su cuenta de Twitter García lo criticó por no aprovechar las oportunidades de la inversión mundial que favorece el país y mencionó que hay hasta 500 proyectos detenidos. Ello molestó al ejecutivo. Lo que tenemos que hacer es también hacer una autocrítica de las cosas que se han hecho mal en el gobierno y creo que el tema de comunicaciones es un aspecto que tenemos que mejorar muchísimo. Si no somos capaces de deponer nuestros odios, de deponer nuestras indiferencias, de deponer nuestra falta de hacer cosas, no podremos salir adelante. Tras acudir al velorio del presario Julio Fabre, García no ofreció ninguna declaración a la prensa sobre ese tema. Desde Chiclario, el cogresista Javier Velázquez Esquén retó al premier a un debate, pues asegura que el APRA impulsó el crecimiento y redujo la pobreza. Un debate sobre acciones de gobierno y no sobre insultos, sobre acciones de gobierno. Nosotros estamos en condiciones de poder poner cifras en la mesa. El presidente del Consejo de Ministros se pronunció antes de asistir a la ceremonia de acción de Gracias por el Perú realizada por las iglesias evangélicas. Espinosa lo hizo acabada la misma. Por tercer año consecutivo, el jefe de Estado no asistió al acto religioso al que acudieron además la ministra de la Mujer, Ana Jara, y el ministro de Justicia, Daniel Figalo, y congresistas de la República. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!